Bueno, bendito sea Dios que sí la encontré, y ahí le va el agua para que lave su platito. Ya estaba acostada. Y ronque, ronque, duerme, duerme. ¿No ha visto a don Felipe? En la mañana fui. ¿Y sí la encontró? ¿Qué? ¿Qué le dio ahora? ¿Qué le dio? ¿Mandada? Tortillas. Ah, pues ya salgo. Ahí el perro está ladrando. Sí, pues la otra vez no la encontré, le dejé agua. ¿Así la encontró? Sí. Sí. No sé, no quiero, no quiero. Un caballito ni ya me quedé. ¿Ya se quedó? Otro día me vine. Lo mataron. ¿Y si le dieron carnitas? No me dieron. ¿No le dieron? ¿Eh? Apenas los iban a friar. ¿Y por qué no espero que las friaran? No, ya no me quedé. ¿No? ¿Ya está limpia? Sí. ¿No queréis echar otra enjuagada vacina? No, ya no le he hecho de otra. Bueno, aquí le va el agua. Ajá. Y las tortillas, porque le echa la sopa. Ajá. Ahora sí, ya tiene sus sopitas, tortillas. Ajá. Entonces, ¿qué he comido en el día? ¿Eh? ¿Qué he comido en el día? Nada. ¿No? Me voy a echar la sopa a la sopa para que se vayan. A suavizando, porque ya se hicieron duras con el aire. Échaselas a la sopa para que se hagan suavecitas. Y ya veis, se hicieron bien duras con el aire. Échaselas a la sopa para que se vayan haciendo suavecitas. Ajá. Y no pase hambre. A ver, remojelas. Con la cuchara, apachúralas. Ajá. Y verá ahorita cómo se van a poner bien suavecitas. Ajá. Y ahora agarra tu tortilla y vuelves a remojar allí. Entonces, ¿cuándo llegó aquí entonces? Luego, luego. ¿Luego, luego? Ajá. Ajá. Viena a prender du lumbres. Viena a prender du lumbres. Viena a becatiné tu sartansiju. Viena a cortiné tu sartansiju. Oye, pero no le veo el bote que le di con tapadera ¿También se lo llevaría? ¿También se lo llevaron? ¿No lo vendería usted? Yo no vendí nada Qué raro que se lo hayan robado Primero le robaron el piso Y ahora le robaron el bote A ver, eche la otra tortillita que se vaya remojando ¿Está buena la sopita? Pues sí, ya salgo, no quieres nada Quieres quedar sin comer Y luego de la noche se hace bien largo sin comer Entonces ya se casó a ese muchacho Ya se me casó ¿No le invito a la boda? No, a mí no me convidaron Lo hubieran convidado Para que ahora hubiera ido a bailar a la boda No le han de haber hecho No, a mí no me convidado 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 Para que llene, si no no va a llenar, sin tortillas no llena, acuérdense que hay que comer. Que ya no hace tanto frío acá, no? No. Ahora este calor le cala. Y en el día donde se duerme cuando le da sueño? Por ahí, acuesto afuera. Por ahí afuera? Pero cuando anda en la calle? Por ahí anda. Se acuesta por ahí? No le da miedo con el alicante? No. Puede estar por ahí? No, que mal que le hagan robar el bote que le di. Si. Que tenía adentro? Pues por hacerlo robar, porque no tenía nada. Se agarra la otra tortilla de una vez, porque se vaya suavecita ahí entre el caldetto. Es lo que le llena a la tortilla. Ahora se ve un puro pedacito chiquito. Y luego toma agua. Para que llene. Para que no se vaya a ahorcar. Ay, el gallo ya no ha venido? No. Ya se lo echarán en caldo. 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 A ver. Ahí lo regalio. A ver echele caldo aguadito arriba de las tortillas, para que se suavece. A ver revuelqueles. Y ahorita agarra las tortillas y las agarra con la mano y ya ya con también suavecitas. Y ahorita se van a ir suavizando poco a poco. Entonces en el día no comió nada. Entonces pasó mucha hambre. Y ya le ha comido harto chicharrón. Hoy ya la aburrió. Sí, tan pronto. Pero si uno con hambre se come todo. Esa borraca está grieta y grieta y el coyote se la va a venir comiendo.